Y vuelve más seguramente ya estaremos también con Carlos Latorre, con Sandro Centurión pero preocupa a Michael esta declaración jurada que ha salido ya en la mayoría de medios de comunicación de parte de la Federación Peruana de Fútbol que muchos clubes o varios clubes en todo caso no la quieren firmar porque definitivamente es una situación bastante delicada en cuanto a ello, pero vamos contigo Michael, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal Alex? A todos los amigos de Vez Cable Sports, muy buenas noches y son tres clubes que están en contra de esto hasta el momento bueno, son cuatro, incluido a la San Martín Son Melgar, Sporting Cristal, Alianza Lima y la Universidad San Martín de Porres que se han opuesto un poquito y no quieren firmar esta declaración jurada por parte de la Federación que ha emitido a todos los equipos para que el torneo se pueda arrancar y puedan pasar las pruebas moleculares así que bueno es una situación que en horas de la tarde y lo decía Sandro están reunidos están viendo las cosas para que para que no haya ningún problema y puedan arrancar con las pruebas pueda pasar Alianza Lima la gente de Cristal y y el torneo pueda seguir seguir pues este con los días como estipula el protocolo ¿no? que hay equipos que van a iniciar entrenamiento y todo ello entonces ese es un poco el panorama ahorita complicado y turbio la federación impuesta por el señor Agustín Lozano pues está planteando una serie de cosas que no le gustan los clubes y la verdad que están en su ley de de no firmar si no desea ¿no? o sea acá tampoco no se le critica nada Alianza pero muy bien lo la postura que está tomando firme y esperemos que no sé si se para mí se va a mantener Alianza Lima a mí me han dicho que Alianza no va a firmar esa declaración jurada lo mismo que Cristal así que eh van a ver seguramente equipos que también van a poder ingresar a este grupo de cuadros que están en contra de esto y ahí el el torneo peligra un poquito ¿ah? claro porque de alguna manera te digo un saludo de Carlos también Carlos de la Torre eh eh la situación es que la la federación no se quiera no se quiera hacer cargo de cualquier situación eh no se quiera de que haya algún fallecido ¿no? en cuanto a sí a la liga uno ¿no? es así entonces esa es la situación que se está viviendo eh ¿qué tal Carlos de la Torre? buenas noches ¿cómo vamos? hola Alex ¿qué tal? ¿cómo estás? un saludo para Michael para toda la gente que se engancha para todos nuestros abonados para todos nuestros amigos que ya comienzan a mandar sus mensajes este bueno la federación se lava las manos la federación tampoco quiere asumir los 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 pavos los pavos de hoteles de comida tampoco quiere asumirlos no no quiere asumir ese tipo de cosas y cómo se va a dar este la el campeonato si la federación no quiere pagar o sea los clubes no tienen plata ¿cuánto es mensual por cada club? ¿cuánto es en hospedaje y en y en comida? y ahora que se abra lo bueno ya el 31 de de junio que se va a abrir ya los digamos los negocios ya ya no ya no es que que los hoteles van a tener pues la 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 van a estar cerrados y y no va a haber este posibilidad de de o sea van a estar cerrados y y bueno van a tener que que acoger a cualquiera no es así tampoco ya o sea van van va a haber problemas muchos problemas con este tema de los pagos no hay no hay dinero la federación no quiere pagar ¿no? Definitivamente no es una situación ahí vamos a ver cómo la manejan esta semana porque ya Alianza Lima ya es el primer club de alguna manera que a través de sus redes sociales han dicho pues que no está de acuerdo con esta situación y que no va a firmar este esta declaración jurada a Michael Vázquez ¿no? Sí sí paso firme de Alianza junto a Sporting Cristal que son los equipos que han dicho que no van a firmar los protocolos y es más si se van a tener que ir del torneo se van a ir así está la medida por eso en la tarde yo te preguntaba a ti Alex y a Sandro un torneo sin Alianza Lima sin Cristal ¿cómo sería? ya no esa situación ¿no? y planteé la pregunta en base a lo que la gente de Alianza la gente de Cristal que están firmes en su convicción obviamente de no arrancar el torneo porque ellos no van a firmar nada ¿no? y si se tienen que ir bueno se van a tener que ir lamentablemente y lo han manifestado ¿no? y ahora pues vamos a esperar cuáles son las medidas de Agustín Lozano que ya está enterado obviamente del tema y tiene que ver la forma ¿no? alguien tiene que ceder Alex acá Alex Carlos alguien tiene que ceder o bien Alianza bien Cristal o bien la Federación para que todo esto pueda arrancar de buena forma igual la poca comunicación que ha habido cuando han organizado los protocolos con los equipos de parte de la Federación se está evidenciando en estos momentos ¿no? este mira a ver recién están pasando pruebas moleculares mañana lo va a hacer la gente de Yacuabama entonces ahí date cuenta ¿no? esta semana supuestamente ya tenían que arrancar los entrenamientos de manera individual pero los equipos recién están pasando pruebas moleculares claro y mira y esta empresa que es Unilab la empresa que ha ganado la buena la buena pro el laboratorio ¿no? este ¿cómo lo ha ganado? no sabemos porque no es barato no es barato ¿cuánto cuesta una prueba? ¿cuánto cuesta una prueba? ¿más de mil soles? 800 un promedio ¿no? un promedio ¿no? ya si son ponle que sean mil son 45 pruebas son 45 mil soles por club 45 mil soles por club son cerca de un millón de soles son 20 clubes ¿y quién le ha dado la prueba a este laboratorio? claro ¿cómo sabemos ¿no? ¿cómo sabemos que es de garantía? ahora la federación ustedes se hacen cargo si pasa algo si alguien se contagia y todo ¿no? ¿acaso le preguntaron a los doctores le dijeron a los médicos de cada club le dijeron ¿sabes qué? venga vamos a reunirnos los protocolos se van a dar de esta manera se van a llevar de esta forma ¿no? y hay doctores pues que que no van a querer hacerse cargo ¿no? claro es una cosa muy delicada ¿no? como pasó con la U ellos claro no han estado tampoco en el inicio no han formado parte de esto o sea los han arrimado y ahora de alguna manera quieren responsabilizar de lo que pueda pasar ¿no? porque esto sigue vigente o sea el tema del COVID sigue siendo una situación muy complicada en el Perú entonces esto no ha cambiado y no va a cambiar definitivamente Michael ¿no? sí sí es una situación que en el país por lo menos ya estamos quintos antes estábamos sextos ahora ya estamos quintos son doscientos cincuenta y siete mil acá un amigo me dice ochocientos estoy en la luna pero pero con la federación no se sabe con la federación no se sabe ochocientos soles cuesta ochocientos soles cuesta la prueba pero con la federación no se sabe Carlos tipo la canasta de la municipalidad después que cada canasta la pusieron la valorizaron en en cien soles en ochenta son una canasta de quince soles ¿no? claro con la federación no se sabe cuidado cuidado todos sabemos que es ochocientos pero la federación bueno así como están las cosas con los sanos suspendidos por por reventa de entradas y todas esas cosas yo no sé bueno yo no sé si el amigo que dice que estamos en la luna o que estoy en la luna pues este confía mucho y mete las manos a la federación vamos a agradecer a los auspiciadores mi querido Carlos Latorre vamos a agradecer a los auspiciadores en primer lugar agradecemos a Lavandería Centugé Lavandería Centugé una empresa lavando para usted Chifa ahí está Lavandería Centugé este usted puede llamar llamen a Lavandería Centugé pueden llamar porque este la clínica las empresas que quieran que les laven la Lavandería Centugé va a su casa recoge la recoge la con todos los protocolos sí 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 con todos los protocolos no este y te o sea digamos que te da todas esas facilidades después de Lavanderías Centugé usted puede llamar al este 989 ¿no? 989 0090 19 989 0090 19 Lavanderías Centugé también llegamos gracias al Fogón del Rey Alex modo delivery el Fogón del Rey así es el Fogón del Rey los mejores pollos a la brasa en San Juan del Urigancho ahí están los teléfonos 01305 5006 945 283 275 los mejores pollos a la brasa en San Juan del Urigancho en el Fogón del Rey Carlos así es así es y también llegamos gracias a Gin Excelen y Ruffer Ruffer y Excelen Gin Ruffer y Excelen Gin ¿no? Marcando la moda están pidiendo mucho para provincia les mandamos un saludo para nuestro amigo José Fernández que está ya operativo al 100% Excelen y Ruffer Gin los mejores jeans marcando la moda pitillo semi pitillo para los amigos abonados les gusta mucho usar stretch así que también hay jeans rasgados para todos los gustos hay clásicos como le gusta a usted a Michael sí le gusta un poquito más moderno pitillo así es a Centurión le gustan los rotos los jeans rotos los rasgados le encantan los rasgados sí así me encanta se hace loco bien llegamos gracias también al taller de conversiones a gas Roy Nilsack hoy le vamos a enviar los vales a los dos ganadores Alex hoy le vamos a enviar los dos ganadores previa cita 990 2678 42 taller de conversiones a gas Roy Nilsack desde las 8 de la mañana 990 2678 42 desde las 8 de la mañana con todos los protocolos también vayan a arreglar su carro vayan a hacerle el servicio de mantenimiento y el cambio de gas en GNV o GLP si quieres ahorrar llegamos gracias a Polos Urban Club Urban Club ¿no? modo en el FEU buscan como Urban Club Moda ahí está Delivery 978 961 64 49 Urban Club Polos Elegante ahí vienen los polos para los muchachos a 978 61 64 49 Urban Club marcando la moda marcando la moda pidan sus politos para que estén elegantes ese polito color acero que tiene Alex Bernal y el polito este color verde beige verde no Michael claro verde militar verde militar verde militar muy elegantes su Urban Club ahí también llegamos gracias al señor Kion señor Kion chifa señor Kion para la gripe para la gripe chifa señor Kion de Alejandra Palomino con todos los protocolos de seguridad en Zárate Delivery 999 99 61 72 37 57 78 chifa señor Kion y postres y también gelatinas latagneña Alex en gelatina flag y más amorras son riquísimos marcando diferencia en calidad de los postres latagneña y también las mejores cámaras las encuentras en fotoclaus a teléfono 991 506 438 vamos a leer comentarios Michael Vázquez Carlos ¿qué les parece? a ver dale de la gente hoy iniciando la semana a través del Facebook del Facebook del fanpage de Vez Cable ahí están los comentarios Michael a ver usted mismo es a ver dice chifa de Wuhan dice hay Julita Cristian Estacio Iván no puede con yín con yín no 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 con yín dice osito usted que raro que empieza la semana y usted está enfermo me ha dado alergia señora sufro de alergia creo yo pero bueno en la tarde estaba bien debe ser el duchazo tú sabes que ahora está haciendo frío me ha dado un poquito de alergia a ver Felipe Chumpitá Gutiérrez buenas noches señor Bernal Osito y el señor Clavito dice esto no debería pasar el señor Centujé porque salió en TIC no se aparece dice ya demasiada ínfula si 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 cierto hay que tomar hay que tomar el señor Centurión el señor Centurión que pasó hasta las 5 no sé de su paradero ya es desconocido si lo ves en la calle señor Centurión por favor que vaya a su casa el señor va en la calle a ver Ricardo Guevara Tacona dice Tacoma Dabur está haciendo un lugar en la lavandería para ir a meter a la gente de Yacuabamba dice no Yacuabamba mañana pasa las pruebas mañana pasa las pruebas la gente de Yacuabamba ahí está Joseph Yang señor Michael que opina del regreso del malcriado de Comiso uy Comiso hermano Dios mío ahorita vamos a hablar de Comiso también no me he olvidado lo que dijo la última vez que se fue no me he olvidado muy mala pero bueno señor Terecubie se dice y esa barbita si oiríamos nuevo look nuevo look señora nuevo look pues hay que hay que cambiar hay que reinventarnos nuevo look señora así que saludos para ti Marcos Gamarra muchas gracias a Marcos Gamarra para Marcos Resurrección León dice el señor Sandro Centurión piensa que el día del padre son dos días está como los pastores dice no señor Centurión muy agasajado está el fin de semana el señor Centurión hay un agasajado agasajado claro para Lucho Pelotero dice donde está Centurión tiene tres tiene tres hogares Michael lo agasajaron en San Juan lo agasajaron en el RIMAC y y Carmen Rosa ¿no? ¿cómo se llama? Rosa María ¿cómo se llama? allá ¿cómo se llama? María José María José María José María José o sea María José han agasajado en tres lugares al señor Centurión así es Alberto Galindo saludos para ti Dabura dice está esperando en el aeropuerto a la gente de Yacuabamba tiene 40.000 razones para hacerlo bueno está ganando los frejoles puede ser puede ser esa Renato Bizarreta dice señores ¿por qué la hubo entrenado en el club en el club árabe? eso no es un sobrecosto para el club buena pregunta buena pregunta ahí está el señor Moreno pues que es un terrible felizmente felizmente ojo el 20 de julio Jane de Copia ha dado la cita donde va a haber junta de acreedores y se va a decidir el futuro de Carlos Moreno perdón si va a ser administrador o no de universitario el 20 lunes 20 de julio que buena bomba me metí dice con el report con el repertorio de clavito dice Alex a equipa está chistosito está chistosito Alex a equipa provecho Alex a equipa Ricardo Guevara atacó me dice María José secuestró a Dabura mismo Chirle Chérez y el Puma me dice no puede ser no puede ser no puede ser Centurión ¿qué ha pasado con el señor Centurión? Richard Max saludos Richard Max dice señores ¿qué le dirán a Gareca? se bajó del avión no como Nicola que tiene pase gratis dice bueno no sé de qué Nicola habla pero bueno Gareca sí está en nuestro país Nicola el de la el de este de guerra pues más icon ah ya ya bueno señor a cuánto el metro dice de cadena dice a cuánto el metro de cadena ya puede saludos al alcalde dice Jan Villena acá hay otra última a ver ahí está David Conde Chumpitás y el osito ahora es frepapista dice no yo no soy el frepap un polito verde militar ahí está ya pueden ver polito verde con un loguito de una banda que escucho así que polito tranquilo estamos en casa pues estamos en casa muy bien me han dicho que que Santurión está en en Huanchaco uuuh ha ido como dice que no hay plata en Yacuabamba que habla sin saber que no conoce y van a hacer y van a pasar las pruebas en Huanchaco en una playa exclusivísima del norte una playa muy cara donde cuesta todo un dineral y dice no hay plata que tú no sabes que yo sí sé que por eso he estado metido un mes y ahora resulta que en Huanchaco va a hacer la prueba en Huanchaco pero bueno chicos y qué decimos de la llegada de Comiso el sábado muy temprano golpe de nueve de la mañana más o menos se confirmó la la traición la traición la noticia este señor la traición a Gregorio Pérez la traición a Gregorio Pérez ¿no? ¿qué pensará el profe Gregorio Pérez? ¿no? un caballero ¿no? una persona que se ha siempre se ha mantenido o o ha hecho las cosas de la mejor manera ¿no? ¿qué pensará alguien en la tranquilidad de su de su hogar en Montevideo Gregorio Pérez ¿no? claro ¿no? y y y cómo quedan estos dirigentes mentirosos que ya no con comisión no hemos conversado con comisión no hemos hablado ¿no? estos administradores mentirosos ¿no? que esperemos ya en un mes Indecopy o la Junta de Acrededores y ojalá quede a cambio también la Junta de Acrededores de verdad porque hace rato hace mucho tiempo que que el señor Gamarra no está atinando a la elección de de buenas de buenos administradores ¿no? porque la la deuda ha ido creciendo y eso le conviene a ellos le conviene porque ellos están buscando que haya remate en el club ¿no? que que la Suná diga bueno ya liquidamos Universitario de Deportes ¿y quiénes van a ser los primeros? ¡Uh! Grenquito ¡Uh! adentro Grenquito la administración de de el abogado Gamarra que es este abogado de de Grenco ¿no? ellos son los primeros los que van a estar ahí ¿no? aunque este hay documentos que están presentando ya la gente universitario donde dicen pues que a Grenco hace mucho tiempo se le pagó la deuda y que no debería de estar en la administración o o que no debería estar dentro de los acreedores ¿no? pero sin embargo pues por un tema político no lo han sacado ¿no? ahora Michael Carlos hay facciones de la U que se están uniendo pero no tienen mucho en la práctica no tienen mucho mucha injerencia ¿no? está Rainer Torres que ha creado un grupo ahí con con el Nero Galván están también los socios hay otros grupos también que se están juntando pero en la práctica el Puma el Puma tampoco no quiere que venga a Grenco ¿no? no que venga a Comiso ¿no? Comiso sí no el Puma habló fuerte cuando el año pasado cuando se dijo también que no debía no debía venir pues este no debía volver ¿no? porque ya esta es su tercera vez que vuelve Comiso pues ¿no? la tercera oportunidad que vuelve ojo Alex ojo que no han sido malos los números de Comiso pero la forma como llega y la forma como ingresa o sea como lo trae más que todo estos administradores ¿no? porque algo debe de haber o sea yo soy mal pensado algo debe de haber ahí algo debe de haber o sea no es que sea una casualidad pues ¿no? porque la primera vez lo sacó campeón universitario Comiso claro la primera vez lo sacó campeón la segunda vez tampoco no fue tan mal a la campaña ¿no? pero pero si no la forma como ellos te lo enfocaron como enfocaron la noticia y como enfocaron la salida de Gregorio Pérez que había podido digamos recuperar un poco la identidad de universitario de deporte ¿no? cuando al inicio pues el año pasado la U estaba hecho un desastre ¿no? y ahora llega Gregorio Pérez en esta temporada logra este hacer un buen equipo recuperar la identidad de universitario de deportes darle ese sitial que ha tenido en algún momento y lo sacan de esta manera ¿no? lo sacan de una manera tan fraudulenta mentirosa este haciéndole saber pues que que tenía que traer ciertos documentos que que por su edad ya no podía dirigir lo han yo he escuchado una entrevista donde Moreno hablaba de que el doctor o sea le pidieron la opinión al doctor de la U y el doctor dijo bueno yo no me voy a hacer cargo dijo ¿no? yo no sé si yo no sé qué clase hay doctores pues que que no son buenos como todos ¿no? hay periodistas que no son buenos en su chamba hay doctores que no son buenos en su chamba un doctor que está seguro de su profesión sabe lo que lo que lo que estamos pasando y tranquilamente pues lo podría podría ver la parte médica de una manera favorable hacia el técnico de universitario dándole todas las recomendaciones que había así por haber o sea diciendo profesor usted no puede hacer esto y el señor Gregorio va a tener que cumplirlas claro pero el doctor dijo que no que no se iba a hacer cargo ya me deja también una duda lo que pasa Carlos Michael es que acá pues al final esto queda en nada y estos señores siguen gobernando que es lo que más desean y siguen cobrando también sus buenos sus buenos sus buenos ingresos entonces más allá de lo que uno pueda pueda opinar desde acá o otro medio u otras personas al final estos señores son carejeve como se diría y siguen reinando y lo que más le interesa es la parte económica y ellos siguen al frente y siguen ganando su su dinero que no es poca de poco dinero es una buena cantidad de de soles que se llevan y no pasa nada con ellos porque si no no tendría razón de que hagan una situación de esa manera o sea buscando siempre su su conveniencia Michael si si ahora yo no me olvido lo que dijo comiso de nuestro país ojo hay muchas personas acá que que la verdad que este no sé olvidan rápido y todo pero lo que dijo ese señor comiso aparte que es un tipo despota prepotente que es así malcriado porque es así no si 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 y hay que decirlo yo todavía no me he olvidado lo que él dijo de nuestro país y encima pues tú no puedes hablar de un lugar donde te dan de comer donde te ha dado muchas cosas y no puedes estar diciendo cosas pues que después te vas a lamentar y ahora con qué carita va a venir a nuestro país no qué va a decir no me equivoqué en ese momento gracias de nuevo por la oportunidad que gracias Perú me está dando trabajo bueno prefiero dejarlo ahí lo de comiso sí acá hay una camita que le han hecho pues a Gregorio Pérez señor Moreno que es un para mí pues hermano felizmente ya lo van a sacar y te lo digo así ya lo van a sacar felizmente ese señor y que no vuelva más al fútbol porque es muy incompetente lo que ha hecho hace y deshace y la verdad que no se da cuenta que le está haciendo un daño universitario el otro señor González que es el director deportivo sale a hablar también a los medios y dice bueno comiso va a llegar el trabajo que va a ejemplar va a seguir la misma línea de Gregorio Pérez que el esto que el otro que la U el día viernes ya va a arrancar los inicios los entrenamientos de manera individual bueno son muchas cosas acá es una pena que universitarios se esté manejando de esa manera es una pena que un equipo tan grande esté pasando por esas cosas y sobre todo que lleguen incapaces pues a tratar de administrar lo único que han hecho es acrecentar la deuda no te dan alguna respuesta se han empotricado y ahí en la tarde Alex lo decía muy bien esos señores están tranquilos porque cobran sus 30 buenas razones sus 30 buenas razones ellos cobran al día la labor que están haciendo la verdad que es poquísima es precaria y no ayudan a mejorar un club por eso te digo ahora Indecopy ha dado el día lunes ha emitido que el día lunes va a haber junta de acreedores el lunes 20 de julio es la primera cita y la segunda cita es el miércoles 23 es decir de que en esa fecha se va a decidir si sigue o no Moreno si vuelve el guía que espero que no tampoco porque también son otros que han tenido la posibilidad de poder trabajar para beneficio del club para que pueda crecer y la verdad que no han hecho nada en todo caso se buscará otra administración que eso es lo que queremos básicamente nosotros y ojalá que pueda llegar una administración de verdaderos hinchas de la 1 que quieran a la institución yo creo que Miyashiro en algún momento estuvo a punto quiso debe haber unos entrampamientos ahí unos entrampamientos que de verdad no les permiten que entren otras personas por eso te digo aquí el que tiene que salir es la junta de acreedores tiene que haber cambio en la junta de acreedores de una vez tiene que presentar esos documentos donde digan que Grenco no es el segundo acreedor que tiene la 1 porque primero es la zona y todos lo sabemos pero aquí tendría que haber ese cambio para que ellos prácticamente son los que han estado eligiendo en algún momento y están eligiendo a estos administradores que calcen a sus intereses a estos administradores que les hagan caso a estos administradores que sigan lo que ellos digan ¿no? y cuando no quiso le guía lo cambiaron y lo pusieron a Moreno y así ha estado sucediendo y por eso es que la U de 120 millones subió a 400 de 400 ahora está en 600 es increíble ¿no? o sea yo no sé cuáles son los lineamientos cuáles son los requisitos para ser administrador porque yo creo que deberían postular a otros administradores que no que no lo van a fiscalizar o sea solamente no lo van a fiscalizar ahora otra cosa también la la situación de bueno si bien es cierto lo pueden sacar a Moreno Michael pero también hay otra situación de que este señor está suspendido ¿no? hoy leía por la tarde un una un twitter ahí de Velasco el doctor de solución y desarrollo donde decía que él no puede ejercer este ninguna función o sea no puede contratar o sea lo que está haciendo es ilegal ¿no? ¿quién fiscaliza eso? ¿quién fiscaliza eso? o sea o sea es un chiste esto ¿no? un un administrador que no tiene los poderes puede contratar a un técnico o sea se puede hacer eso o sea una situación que es contradictoria y lo peor y acá lo peor que porque es su amigo este comiso lo bueno es que le da trabajo a su amigo ¿no? claro y lo segundo si se va Moreno y llega comiso obviamente ya comiso va a firmar su contrato y llega otra administración obviamente lo que sí y lo y lo que va a dejar es pues que le deja le deja trabajo a su amigo comiso ¿no? claro y si lo votan a Moreno ya comiso tiene su contrato y ya el hombre se asegura todo el año porque para que lo saquen tendrían que pagarle o rescindirle y Gregorio Pérez y Gregorio Pérez no tenía contrato me imagino que hay una la recibió el contrato y también tiene que pagar y tenía el contrato y tiene que pagarle o sea claro ellos por su capricho lo liquidan a un técnico lo sacan y bueno y le tienen que pagar ahora claro como esa plata no sale de ellos no sale de su bolsillo no sale de la plata que da el Estado para sus sueldos entonces la jodida es universitaria ya lo habíamos dicho quien pagó cuando la U perdió en mesa quien pagó esos 600 mil dólares quien pagó la U la institución acaso salió de la plata salió de la plata de los administradores y quien tuvo la culpa de que hayan perdido en mesa esa vez cuando jugaron en el clásico por este colombiano que estaba mal inscrito quien tuvo la culpa ellos mismos y así cuantas faltas cuantas faltas han tenido estos administradores que le ha costado plata a la institución y quien los fiscaliza y quien los sanciona nadie acá vamos a leer los comentarios la gente la gente es bien zapatorroto acá el amigo Connie Gine están todos ese Connie Gine es muy acucioso esa acá me dice que mi reloj de mi sala no se mueve ese reloj de su pared no se mueve ese reloj de la pared no se mueve y se compre una pila dice Connie Gine saludos Connie Gine está atento a todo Connie Gine no se le escapa ni una no se le escapa ni una no a ver así es a ver Johan Vilca Echevarría saludos para ti hermano si no hubiera estereotipos el osito te debería estar en canal 4 capacidad tiene aún es joven muchas gracias muy bien muchas gracias ahí está a ver Jago Bazán es otro de los que siempre nos ve saludos para ti Jago Bazán te digo Pompey que hay de cenar esta noche dice Mazamorra la Taneña pollos a la brasa el fogón del rey usted come como rico dice y nosotros río naná y dice Jago Bazán Jago Bazán creo que está pidiendo su balecito creo del fogón vamos a conversar contigo a ver ahí este Carlos para unos balecitos no ahí está a ver José sea basurto upa está que suelta su hinchaje de univers gallina que dice está que suelta su hinchaje gallina el señor clavito lo ha mandado este mi amigo Takeshi creo que lo ha mandado a basurto estamos mal así basurto a ver Fernando Flores el señor clavito es crema dice saludos para ti Fernando Flores muchas gracias por estar con nosotros esta noche ahí está Fernando Flores lo mejor así es lo mejor es Vezcable y eso que la competencia comenzó antes dice gracias para ti Jambi Hena muchas gracias porque siempre nos acompaña también todos los días ahí está Ricardo Lávese la cara ah no esa barbita de Sol 50 pero no se ve tan mal la barbita no sé la gente pero tan mal no se vea me ha arreglado un poco la carabina también alguien te ha dicho que te va a crecer la barbita alguien te ha dicho o es que es una iniciativa tu personal no 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 decisión propia decisión propia por ahí a alguien ha dicho este Michael por favor no no señor no 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 a ver Joel Jogia Patala dice señor Oso que le descuenten a Sandro falte y llega va a haber descuentos va a haber descuentos para el señor tiene que haber porque encima nos ha engañado porque dijo si no responde los peores no responde está no habido el señor Centurión si nos está viendo por favor señor Centurión ya sabe descuento a fin de mes el tío dice está extrañando a Dabura ya no tiene a quien callar y hacerle bullying saludos para Alberto Galindo dice Alberto Galindo saludos para ti muchas gracias siempre nos estás viendo también todas las noches allá tenemos un público marcado que siempre nos vea la verdad muchas gracias a todos y a los nuevos que están llegando a vernos ya saben vescableperu.com.p la página pueden verlo así es pueden ver los programas en vivo en todo caso pues en www.vescableperu.com como dice Michael .p toda la programación así es desde las 9 de la mañana obvio estamos pensando Renato Mizarreta Michael a ver dice es increíble lo que hacen con mi club dice es evidente que Moreno cocinó al buen profesional como Pérez para traer a su negociado comiso bueno es su amigo comiso su amigo y bueno ahora que no está en la misma capacidad que Gregorio Pérez comiso la verdad que sí aún no es Gregorio Pérez buen técnico a Connie Gindaura se ha escondido dice porque María José va a salir por Canal 2 uy allá lo van a denunciar por acoso uy centurión Dios mío señor Osito diga la verdad dice fue fue que hice fue o no fue la señora acá que te recomendó que se deje la barbita no nadie me ha recomendado señor hemos querido aparecer con nuevo look pues señor no nadie recomiendo a ver Juli Palomino Palomino dice Losito Michael quiere seguir los pasos de centurión dice copiando esa barbita no ya mañana me afeito mañana sí ya le pasamos la rasudadora a ver Marcos Resurrección señor y el señor Solari ya presentó una denuncia formal dice contra centurión y ese señor se fugó dice uy bueno Solari hasta ahorita está esperando el que le paguen la apuesta ya va más de un año Alex recuerdas Alex Carlito más de un año hablé con Jorge Solari la semana pasada le dije para invitarme dijo que ya pero parece que está muy ocupado el hombre porque me había aceptado para para que venga estos días pero no 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 ha coincidido ojalá que esta semana lo podemos tener pues a al amigo Solari ahí para para en el programa ¿no? y de paso ahí para que también el señor centurión planche su arruga Carlos los niños pobres también están esperando los 100 desayunos que prometió los 100 desayunos no solo él hay otro colega que también prometió 100 más y están esperando los desayunos hay otro que está pasando piola también no sé colega también está pasando los dos fueron los dos fueron hicieron con una y lo peor es que lo peor es que lo apuestan en vivo a programa en vivo apostaron hasta el momento nada pues no tiene ninguna ninguna situación este de de como que sentirse mal ¿no? estos señores son este tienen ahí una curaza yo me sentiría mal pues si digo al aire que voy a regalar algo unos 100 desayunos como estos dos señores y después no lo cumplen y como ellos no pasa nada claro cada quien tiene su forma y lo peor es y lo peor es que centurión todavía ya tenía lugar porque dijo hay un hay un ahí en Bayóvar en San Juan yo conozco un asentamiento humano voy a ir que ya está todo todavía lo dijo al aire y nombró pero bueno todavía todavía hay tiempo de poder pagar ojalá que lo puedan hacer así es todavía hay tiempo dos años de eso ¿no? dos años dos años me parece ¿no? dos años dos años ¿cómo jugar? ¿cómo jugar? estaban en la mañana en un momento ¿te acuerdas? eso fue no fue en la tarde fue en la mañana que dijeron ¿no? no fue en la mañana fue en la tarde fue en la tarde en la tarde ¿en la tarde que dijeron? en la tarde fue en la tarde se paga claro a las tres a las tres fue a las tres a las tres ok y todavía para Navidad hicieron su apuesta los abonados se deben de acordar se deben de acordar se deben de acordar claro todavía jugándose con la Navidad con con ese 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 tan tan importante para los católicos tus señores y hasta ahora hasta ahora nada nada de nada bien en cuanto a la a esta situación volviendo al tema inicial este Carlos Michael vamos a ver cómo en qué queda pues ¿no? ¿ustedes creen que al final este Alianza Melgar Cristal San Martín eh sigan en su posición y no sean y y lo saquen del campeonato o es una situación demasiado extremista Carlos Michael pero creo que ¿qué puede pasar ahí? Ale pero no solo son estos equipos ¿sabes? son los equipos que que en estos momentos se les presenta esa luz de esperanza de de suspender el campeonato ¿no? este y que no querían que esto siga como 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 que 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 no no tienen para pagar a su plantilla pero es en el papel nomás es de la boca para afuera ¿no? que querían suspender todo esto ¿no? pero el grado dice no tenemos plata y contratan a Manco ¿no? Yacuabamba dice no tenemos plata y va a hacer su cuarentena en una exclusiva zona de Huanchaco en la exclusiva zona de Huanchaco ¿no? o sea si no tienes plata entonces hermano busca un lugar más adecuado a tu economía ¿no? o sea no no hagas este no no hagas o sea no obstentes algo que tú no que tú mismo hablas y dices que no tienes o sea yo 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 a veces no 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 puedo entender esas cosas pero en el fondo ellos querían también que no haya que no haya campeonato todo este 2020 ¿no? y ahora con estos reclamos y que no se ponen de acuerdo justamente por el tema de que quien no quiere pagar la federación todos los gastos que tiene y y en el tema del acuartelamiento Maricol ¿cómo se va a dar ¿no? o sea inicialmente inicialmente una de las discusiones con Centurión fue que que yo decía bueno para mí debería de haber un acuartelamiento después dijeron no que los jugadores que están aquí en en o sea los que viven los que tienen casa en Lima se vayan a sus casas y solo para ahorrar costos se queden los que no tienen casa en provincia o alquilarle de repente un departamento pero eso también te trae un costo eso también te trae un gasto ¿no? claro sí, sí, sí ahora igual creo que la federación va a tener que evitar apoyo porque no no se va a dar a los clubes por lo menos van a tener quizás para el primer mes para el segundo mes pero de ahí son cinco meses que van a estar en la capital por esto de torneo yo no sé si les va a alcanzar el presupuesto no está dado para ello y acá tendrá que apoyar no queda de otra ¿no? la federación tiene que apechugar como se dice si ellos han querido que el fútbol vuelva hermano entonces lo único que tienes que hacer es apoyar y listo ver la forma moverte buscar algún auspicio en un hotel en un hotel decente que puedan llegar los equipos en una empresa de buses que te pueda generar obviamente que te pueda generar ello para que puedas trasladar a los equipos acá los cuadros inclusive por Huancayo hace dos semanas hicieron un documento que lo firmaron para tratar de de que haya respuesta en la federación porque necesitan apoyo económico en base a lo que ellos han analizado y decían nos vamos a gastar 500 mil soles medio millón de soles ¿no? por estar esos cinco meses en Lima y hay cuadros como Melgar que decía nosotros vamos a gastar 750 mil soles este y no nos no estamos en esa capacidad en este momento no tenemos ese dinero entonces estamos viendo alguna alternativa a ver si la federación nos puede ayudar la primera respuesta que hubo la federación es que sí dijo que iba a apoyar no dijo en qué aspecto pero dijo vamos a apoyar pero ahora pues nos enteramos de que no quieren dar el tema de hotel o no quieren apoyar en el tema de alimentación de los hoteles y hay preocupación en muchos cuadros ojo y estamos arrancando mal desde la semana pasada lo vengo diciendo ya hemos empezado mal eso de los protocolos que se hicieron que tal fecha tal fecha las pruebas tal fecha tal fecha los entrenamientos ya hemos empezado mal hermano porque estamos 22 hoy día recién han pasado las pruebas universitarios mañana lo va a hacer Iacuabamba todavía no pasan las pruebas salían Salima Sporting Cristal que no quieren firmar inclusive la declaración jurada entonces date cuenta los plazos se están alargando se han empezado mal los que ya han pasado tienen que esperar pues que les den el resultado que les den el resultado y a volver y a entrenar claro o entonces porque ya se ha hecho Alianza Universidad Alianza Universidad comenzó el jueves claro o sea el miércoles porque son son mira hasta lo yo sé son ocho días hábiles pero pero bueno aquí los están dando cinco días hábiles cinco días hábiles ¿no? pero yo sé que son un poco más pero bueno esta esta empresa de Unilab lo va a hacer en cinco días entonces el día miércoles recién estaría recibiendo su su este sus resultados sus resultados así es y pero y estos días ellos me imagino la verdad que no he conversado ya con el profe Rebollar me imagino que estarán en sus casas ¿no? los jugadores de universidad o están concentrados y ahora ahora la norma si comiso llega que si comiso llega ya no va a ser necesario que haga cuarentena ya pasa la prueba y y si sale negativo se va a su a seguir sus entrenamientos ya no es como antes como lo está haciendo por ejemplo este salas salas ¿no? como lo está haciendo salas ya no tiene que hacer cuarentena comiso ya mira ya no tendría ya no tendría según la norma ¿no? o sea los que llegan a partir de no sé si es esta del 22 ¿no? de ahora o de la otra semana pero ya prácticamente estarían este yendo a se hacen la prueba que le van a hacer en el aeropuerto y de ahí si salen negativos estarían yéndose a su domicilio o sea a seguir con sus trabajos a ver y si y mañana también va a pasar la prueba la gente de Manucci mañana son dos clubes Manucci y Acuabamba estarían recién pasando las pruebas moleculares y la U estaría esperando que el día jueves lleguen los resultados y poder entrenar el día viernes de lo contrario ya la hará recién el día el día lunes de la próxima semana ojo y eso es un poco lo que están esperando es que lleguen las pruebas y y que ellos puedan iniciar ya las prácticas ellos quieren arrancar el día viernes pero si no se da esa posibilidad porque recién el día viernes le dan el visto bueno ya estarían arrancando el día lunes universitario con los trabajos de manera individual ¿no? obviamente a la espera de que llegue comiso y y también hay un tema con los uruguayos hasta el momento no hay vuelos pactados humanitarios de desde Uruguay a la capital ojo no solamente los jugadores de la U están en stand-by sino también está guiar de alianza está Manicero está perdón este guastavino de de Manucci jugadores que están allá y que no van a poder llegar hasta el momento porque están gestionando vuelo humanitario pero no siendo 22 de junio no no hay nada pactado aún Michael por ejemplo Richie Guardia Richie Guardia le mandamos un saludo para Richie Guardia nos dice que San Martín y Melgaria pasaron su prueba y pero desconocen la declaración jurada que tienen que firmar donde ellos se hacen responsables de lo que pueda pasar pero en el tema este de los uruguayos según lo que lo que decía Silvio Valencia es que los uruguayos van a viajar a Argentina y ahí ya se van a juntar con todo ese grupo que está este no de argentinos y uruguayos para que puedan para que puedan venir ya con el vuelo humanitario ¿no? Muy bien entonces así está así está la situación con estos señores ahora otro tema también en la mañana ya que también lo hablamos en los diferentes programas es lo de Abraham ¿no? ya volviendo también al tema de peruanos en el extranjero Abraham Aldair Aldair Rodríguez Abraham lo quiere el América de México y lo de Aldair Rodríguez al al Fenerbahce de Turquía ¿no? yo decía con Michael lo conversábamos y con Sandro Carlos que yo creo que yo creo que tenía que esperarse un poquito más este Abraham porque Abraham yo creo que va a llegar a Europa va a llegar a Europa pero está bien pues no está yendo a Europa pero tenía que porque no lo que pasa es que lo de América a América le hacen un contrato de varios años entonces yo mejor creo que se va directamente de Argentina nomás a a Europa ¿no? porque se han se han deslizado varias ofertas este año por Abraham aunque ¿tú sabes lo que es el América? claro es un poderoso de los más fuertes allá con el Cruz Azul ¿no? en la tierra e incluso mucho más todavía es el América el Cruz Azul más fuerte ¿no? sí, claro claro el América es el equipo de Televisa claro ahora en primera instancia había un equipo de la Premier League que lanzó una oferta por Luis Abraham es más él lo comentaba no quiso dar el nombre y dijo sí de la Premier League ya se han comunicado con mi representante y están viendo la forma de poder yo llegar obviamente allá a jugar en Inglaterra ahí quedó el tema ¿no? ahora salta esto lo de México y en América si bien es cierto es un equipo grande en México te pagan muy bien en México te pagan muy bien hay dinero en México y sería una buena opción también ¿no? pero entre Liga Mexicana la Argentina creo yo que se espere un poquito Abraham también pienso como Alex que se espere y que porque es titular ya consolidado en Vélez y va a llegar otra oferta para él para poder intentar no sé si no es la Premier League la Liga Española quizás Liga Italiana o Liga Holandesa la Francesa no sé ¿no? o sea no hay ¿qué pasaría si él no lo pone? no sé no sé si no lo pone yo creo que va a ser titular cada técnico viene con su idea cada técnico ya te arma un equipo si es que él ve y no cree conveniente que habrá o sea como que sí puede ser lo puede afianzar y le da esa regularidad que necesita como que también lo sienta bueno no es mi característica no me gusta su forma de juego y lo siento o sea no no o sea hay que ver también todas esas opciones ¿no? Abraña cuenta con 24 años ya tiene 24 años Abraña es el 96 Luis Abraña claro entonces este también puede suceder lo que dice Carlos ¿no? definitivamente ¿no? esa situación también puede darse ¿no? en cuanto a claro y si lo está llevando en América es para que sea titular y de repente hay un año un año en América y se va a Europa ¿no? ahora el y en cuanto a lo de a lo de Aldair Rodríguez también es una muy buena posibilidad ¿no? este esta situación que se ha realizado también el fin de semana para yo espero que yo espero yo espero que sea verdad yo espero que sea verdad yo espero que sea verdad o sea no me gustaría que lo pasen así Aldair este ya Aldair ¿cuánto tiene también? 24, 25 25 ya tiene 25 ya es 25 y sería una buena opción porque allá en Turquía lo van a repotenciar y estaríamos hablando del 9 que sería el 9 que va a suplir a Paolo si es que va a Turquía ¿no? y si es que se gana un espacio también vamos a ganar el ahora Aldair Rodríguez sí Michael Aldair Rodríguez que también ha recibido oferta de dos equipos de la capital que son Alianza y Sporting Cristal al margen de lo del Fenerbahce de Turquía que todavía no está no está confirmado ¿no? hay un acercamiento sí ha habido una comunicación pero todavía no han confirmado nada pero él lo decía el fin de semana ¿no? este también tengo dos ofertas de Lima de dos grandes de la capital que son Alianza y Cristal Aldair Rodríguez precisamente y ha jugado en estos equipos porque él ha hecho divisiones menores en Bois en Cristal y en Alianza en Alianza logra debutar profesionalmente en el primer equipo así que tiene chances para escoger lo que sí me queda claro es que Aldair Rodríguez no va a continuar en Binacional él lo ha dicho por todos estos problemas por lo que ha hecho el señor Aquino él siente que es una falta de respeto entonces él está viendo con el representante la forma perdón de desvincularse y poder aceptar alguna de las ofertas que ya tiene obviamente como primera opción está la de Fenerbahce pero acá el tema todavía no se ha concretado esperemos que llegue la liga de Turquía a un grande y se pueda consolidar Aldair Rodríguez con 25 años que Ricardo Vareca ya lo tiene en mente porque ha hablado de él lo tiene ahí en la lista ha ingresado ese nombre así que vamos a esperar en los próximos días ya se soluciona lo de Aldair Rodríguez eso es clarito ¿y qué hay de Binacional? o sea ¿qué se sabe de Binacional? bueno según acá nada todavía ¿no? Carlos bueno no se sabe nada no se sabe nada hasta el momento ojalá que no sé mañana pasado ya podamos tener alguna información y de repente puedan dar a conocer dónde van a hacer su cuarentena si lo van a hacer en Juliaca si van a venir para Calima este cómo va a hacer con sus jugadores yo entiendo que Aldair Rodríguez debe tener contrato con Binacional vamos a ver si lo quiere soltar vamos a ver si quiere a cuánto lo quiere dejar también cuánto lo va a querer vender o sea eso depende mucho también de los del club la voluntad de los dirigentes a ver a los clubes en el primer tema que hemos tocado de los que se han opuesto a firmar la declaración jurada que la Alianza Melgar la gente de Cristal se han sumado dos masas Sporo Huancayo y Cienciano se están sumando más equipos no van a firmar esa declaración jurada así que seguramente mañana habrá reunión Agustín Lozano estará como loco viendo la forma de darle alguna solución porque ya no solamente es Alianza Cristal Melgar ojo se ha sumado la gente de Huancayo y de Cienciano no van a firmar la declaración jurada así lo van acá van a anunciar así que ojo Huancayo y Cienciano Huancayo ya te acuerdas que viven en un comunicado hace dos semanas una semana en cuanto a que no sabían que les digan el presupuesto que les mencionan el presupuesto por parte de la federación de los costos que iban a quien iba a pagar esos costos y Cienciano también y Michael entonces si no también están en desacuerdo con esta situación si se oponen a firmar se oponen a firmar la gente de Cienciano también y lo de Sport Huancayo ahí está a ver acá hay una información de la Conmebol dice Colombia está lista para recibir al mundial femenino FIFA al mundial femenino FIFA de fútbol femenino 2023 reúndan aquí en la en la información este el primero de la historia de Sudamérica el 2023 entonces el el mundial de fútbol femenino en Colombia ahí está entonces así es vamos con los comentarios a ver Michael Vázquez a ver acá están los comentarios a ver acá están a ver vamos a ver dice hasta ahora no escucho que hablen del delincuente de Lozano dice David Conde Chumpitajo bueno que más podemos decir de Agustín Lozano ya hemos venido hablando muchas cosas de él yo insisto para mí este le está quedando pero grande grande le está quedando el tema de manejar la federación la verdad que con algunos actos que ha hecho Agustín Lozano está perdiendo credibilidad aquí por todos lados seré el presidente de la federación y todo pero pero lo que hace pues es terrible Agustín Lozano debería irse ya ver la forma no sé pero bueno ahí están los comentarios no no se va a ir pero pero por cuestión por dignidad no sé por moral por tu reputación por lo menos pero esa sanción Michael no lo imposibilita de volver a postular a la federación o de postular a la federación si ya tenía que haber elecciones Carlos pero no se dice nada bueno por este tema de la pandemia pero igual están aprovechando para seguir en cualquier momento van a anunciar que va a la reelección vas a ver en cualquier momento se va a anunciar van a hacer una arrucia hay algo y Frank va a continuar al frente salud Michael ahí están los comentarios así es saludos para Yuri Palomino dice Alianza también dijo que no firmará si Alianza no va a firmar la gente de Melgar la gente de Cristiano Chinciano y Sport Huancayo esos cinco equipos la San Martín ya firmó Alex yo la verdad no pensé allá firmó la San Martín ah mira la San Martín sí firmó digo eso me ha sorprendido a mí un poquito la San Martín sí firmó la Universidad San Martín sí sí ha firmado lo mismo que Universitario lo mismo que Sport Boy Acuabamba Cusco FC Binacional se han firmado esta declaración Gerson Luisa Larcón Cuba dice saludos Carlos Michael como siempre viéndolo todas las noches un abrazo gracias para ti Gerson Luisa Larcón Cuba muchas gracias hermano Johan Vilca Echevarría dice señores me gustó su video por el día del padre pero faltó el sensei Valencia dice que es padre de la brutalidad señor Silvio Valencia al mediodía ya saben lo quieren ver a Silvio Valencia Alejandro God y a Carlito La Torre al mediodía de lunes a viernes pueden verlo ahí a los tres con información Gosito T Conigín dice porque para mirando para un costado Peluchini está que llama a su puerta señor Conigín señor Conigín se fija de todo ¿no hermano? está tan atento de todos los detalles saludos para ti Conigín no se resienta Conigín la otra vez de broma le dijo Alex señor lo voy a vetar y usted se resintió ya no quiso ver el programa el otro día señor Conigín por favor a ver Alberto Galindo lo que le falta a Bran es hablar como argentino y así lo venden dice al Manchester United como a Marcos Rojo a Carlito le salió su corazón crema dice como a Bernal su corazón blanqueazul dice no señor Bernal yo no soy blanqueazul Marcos Rojo que ahora jugó en el Manchester no un crimen Marcos Rojo era malísimo ¿no? malísimo ay mira jugado ahí en el Manchester ¿no? ahí Jan Villena Jan Villena Michael te han dado duro así es le dieron duro a mi alcalde dice Valencia y Alejandro hoy le han dado duro dice Jan Villena ¿qué ha pasado Carlitos al mediodía? ¿qué tengo que chocarlo? no esos señores son bravos yo los tengo que agarrar para que no se peleen pues así los agarra como toro y ahora por eso Jancito dice que me han dado duro pero no 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 tanto ya sé cómo controlar esos esos a esas fieras a ver David Conde Chumpitás los equipos chicos que no venden camisetas ni llenan sus estadios firman y se arrodillan a Lozano bueno ahí está David Conde Chumpitasa saludos para ti mi hermano gracias por ver su comentario su comentario obviamente el asesoramiento de Centirión ha hecho efecto a ver Gerson Luis Alarcón Ochoa dice dígame los horarios para verlos más temprano dice a ver vamos a ver los horarios ya a las 9 de la mañana si usted quiere volver a ver este rostro ya sabe que puede entrar a vexcableperu.com.p señale en vivo le da clic en canal 6 y ahí me va a ver a las 9 de la mañana a las 12 del mediodía lo va a ver a Carrito La Torre a Silvio Valencia y Alejandro Godos a la 1 de la tarde lo pueden ver a Lucho Trizano de 1 a 2 de la tarde y de 3 a 5 nuevamente de 3 a 5 Alex Carlos volvemos nosotros ya con Sandro Centurión ahí a hacer más información así que esos son los horarios de lunes a viernes no paramos nosotros ni la pandemia donde tiene a ver José Zamora saludos para ti Fernando Flores señor Clavito está de domador de bestias dice el mediodía dice aguante sensei dice bueno pues no es bravo hacer programa de verdad me ha sacado mi látigo y ahí los domos a esos dos a esos dos gigantes a ver Andrés Tix saludos para Andrés Tix que también siempre nos ve transmitan la programación por Facebook dice no tengo megas así que pues está como Centurión sin megas señor que pasa David Conde chupitada por eso que no ha entrado Centurión porque está sin megas increíble señora por eso está sin megas el señor increíble increíble y lo peor es que hace poco ha recibido cuarenta mil buenas razones y yo no sé qué ha acasado con eso qué ocurrió porque está así el señor Centurión tenía más arrua lo han picado creo lo han picado al señor Centurión Alberto Belindo dice que hay de cierto que el ladrón de la Federación Peruana quiere hacer la gran jugada y vender los derechos a Canal 7 así su tajado es verdad es verdad con esta medida los que van a transmitir van a ser en Canal 7 ¿no? sí Canal 7 son los que se van a encargar de la transmisión de los partidos así es así es eso es lo que se está también en esa en esa ellos de alguna manera están en esa a partir del próximo año la Federación se va a encargar de la de la venta de transmisión ¿no? dice ahí Yago Bazán Michael sí sí señor Osito deberían pasar todos los programas deportivos de vez cable por Facebook dice el público se los agradecería vamos a gestionar eso para ver si podemos transmitir todos los a ver a Pablito Peña que nos está viendo nos puede ayudar para a través de la forma de poder transmitir todos los programas hasta del mediodía también pasarlo por Facebook para que la gente interactúe no haga sus preguntas le pueda responder tanto Carlito Selejald Silvio Valencia nosotros mismos Alex así que vamos a ver hacer todas las coordinaciones para poder transmitir por Facebook así que vamos claro Pablito Peña que nos ayude que está atento también como Connie Yin ante cualquier eventualidad y te saca fresco es otro que también es muy observador el buen Pablito Peña que hoy día lo han visto bien acompañado que hoy día lo han visto bien acompañado ahí por donde venden computadoras ahí en Wilson Dios mío bien acompañado Dios mío por ahí lo han visto por ahí lo han visto por ahí lo han visto así es así es bien se nos acabó se nos acabó la hora Carlos Michael nos estamos nos tenemos que despedir así es ya acabó la terapia para la gente para los abonados para toda la gente que está enganchada en estos momentos a través de las redes sociales y bueno nada mañana esperemos que esté que esté Sandro porque a veces Sandro también se va tiene también el tema de sus empresas por eso que a veces no puede estar el día del padre ha tenido que hacer su balance ya de fin de mes así que por eso es que no no ha podido estar con nosotros y justo coincidió de que no pagó su teléfono entonces se quedó sin sin medias entonces por eso no ha podido no ha podido estar con con nosotros pero mañana seguramente estaremos ya con él porque la gente lo pide es un star es una es un star da star es un divo divo divino divo divino listo chico lo hago es un divo listo gracias a todos hasta mañana